Gracias Señor por este momento, por esta audiencia que nos regalas, que alabamos, te bendecimos y te glorificamos Jesús Espero el momento en que entre el Señor, disponemos nuestro corazón a ti Estoy preparando todo mi corazón Es el cordero, es el que viene a transformar, es el que viene a cambiar toda mi vida Alzamos nuestras manos a Jesús y lo decimos Ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él Con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a cambiar todo mi corazón Ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a cambiar todo mi corazón Damos una ofrenda de palmas a Jesús Ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a cambiar todo mi corazón Todo mi corazón, todo mi corazón Todo mi corazón, todo mi corazón De todo mal, ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a cambiar todo mi corazón Todo mi corazón, todo mi corazón, todo mi corazón De todo mal, ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene el Señor, ya viene a sanar, yo me dispongo a Él con toda humildad Ya viene el Señor, ya viene a cambiar, todo mi corazón, todo mi corazón, de todo mal. Señor, quédate con nosotros, quédate con nosotros porque se hace tarde, quédate con nosotros porque es triste andar en la oscuridad, es triste Señor no saber para dónde se va, es triste andar a ciegas. Jesús, Tú eres nuestra guía, Tú eres el que nos da la dirección esta tarde, gracias porque siempre nos has estado esperando. Gracias oh Dios, Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos convoca aquí, solamente Tú puedes saber Jesús, la necesidad que cada uno tiene. Problemas, a veces los problemas nosotros mismos los buscamos, a veces los problemas son fruto de nuestras malas decisiones. Y nos llevamos a otra persona de encuentro, otras veces nosotros somos las víctimas y otras veces no tenemos nada que ver. Señor, solamente Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, solamente Tú ves y lees los pensamientos. Señor, Señor, que lo que nosotros de verdad decimos y sentimos y pensamos, esté de acuerdo a Tu santa voluntad. Bendito sea Jesús, alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús, alabado sea el Señor. Bendito sea Jesús, alabado 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 sea Jesús, Tan cierto que cuando le habla Él me puede oír Su Espíritu está aquí El Espíritu Santo Se siente su presencia entre nosotros Él es Él es mi voz alerta y santifica Él se siente su Espíritu de amor Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana Y se levanta el sol Tan cierto que cuando le habla Él me puede oír Jesús está aquí El Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Y se levanta el sol Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro El Espíritu de amor Señor Queremos unirnos a todos aquellos que a esta hora Están en sintonía a través de las redes sociales En muchos lugares del mundo Siguiendo esta hora Es el momento de establecer esta cadena de bendición Gracias a esos misioneros Gracias a esos misioneros eucarísticos Que son los que comparten Comparten esta hora santa Quizá desde su cama Ahí donde están postrados Enfermos 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 Aquellos que quizá desearían Estar aquí y no pueden Por la distancia O por alguna enfermedad Señor gracias A esos misioneros eucarísticos Señor gracias a aquellos Que siempre están pendiente Comparten bendición Comparten palabra Comparten la oración Gracias Jesús Por haberte quedado presente aquí En la hostia consagrada Mi Dios y mi todo Vamos hermanos A dirigir la mirada a ese buen Dios Y a declararle al mundo Que tenemos fe en Jesús Dice Dios que está acá Tan cierto Tan cierto Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto Tan cierto como en la mañana Se levanta el sol Así lo creo Tan cierto Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír El Espíritu Su Espíritu está aquí Se siente su presencia entre nosotros Él es Él es El Espíritu Se alienta Y santifica Gloria a Dios El Espíritu Su Espíritu Su Espíritu Su Espíritu El Espíritu Que puede cambiar Que puede cambiar Hermanos Una vez más El Señor El Señor El Señor nos habla Quizá algunos de nosotros Hemos cantado Cuántas veces Este canto Lo hemos entonado Ya lo podemos De memoria Pero todavía No nos hemos liberado Del pecado Y es el mismo pecado Que está ahí Solamente el Espíritu Santo No puede ayudar Para descubrir Conocer Ese pecado No podemos Cambiar el Evangelio Lo esencial Es esencial Aquí estoy Jesús Arrepentido Aquí estoy Señor Pidiéndote Perdón Por aquellos Pensamientos Por aquellas Palabras Por aquellas Acciones Por aquellas Omisiones También Donde te he Ofendido Señor Te pido Perdón Bendito Dios Perdóname Jesús Dice Señor Señor Amado Como el barro Como el barro En manos Del alfarero Toma mi vida Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Un vaso nuevo Una vez más Yo quiero ser Señor Señor Amado Como el barro Como el barro En manos Del alfarero Toma mi vida Toma mi vida Hazla Y hazla De nuevo Yo quiero ser Sí Jesús Yo quiero ser Un vaso nuevo Señor Te he payado Señor A ti No te puedo Engañar Puedo Engañar A medio Mundo Pero a mi Mismo Y a Dios No lo Podemos Engañar El Señor Sabe Quien es Usted Y quien Soy yo El Señor Sabe Para donde Iremos A salir Esta noche El Señor Sabe Señor Cuantas Oportunidades Me das Y yo no las he Aprovechado Te pido Perdón Por mis miserias Por mis pecados Porque no he sido Ese buen padre Esa buena madre Porque no he sido Un buen esposo Una buena esposa Señor te pido Perdón Porque Me he expuesto Al pecado He estado jugando Con el pecado Señor Tú me conoces Tú sabes Perfectamente Lo que he hecho Lo que hice Ayer Lo que hice Antier Tú me conoces Jesús Y me hablas Te pido Perdón Porque te he fallado A ti Te pido Perdón Porque no he sido Un cristiano Ferviente O fervoroso Te pido Perdón Porque no he Honrado Tu nombre Ni siquiera Participando De la Eucaristía Dominical Te pido Perdón Señor Porque le he Fallado A los que Digo amar Le he fallado A mi cónyuge Le he fallado A mis hijos Señor Perdóname Porque me he Fallado A mi mismo Cuando quizá Me he hecho Daño Drogándome Alcoholizándome Señor Te pido Perdón Por esos Pecados Contra Sexto Y noveno Mandamiento Hermanos Aquí Delante De Jesús Seamos Humildes Quizá Este sea El último Llamado Que el Señor Nos está Haciendo Dios No quiere Que sufras Dios No quiere Que hagas Sufrir A tus Hijos Dios No quiere Eso Esta noche Ayúdanos A reflexionar Como el hijo Pródigo Cuando estaba Cuidando Cuando estaba cuidando Los cerdos Recapacito Señor Quiero Recapacitar Sobre lo que estoy Haciendo Que traerá Consecuencias Tristes Consecuencias Dolorosas No solamente Para mí No solamente para mí Sino también Para los que digo Amar Ya basta Jesús Ya estoy Cansado De hacer De hacer Promesas Que no Cumplo Hoy Jesús Te pido Tu ayuda Para que Deje Ese pecado Para que Deje De exponerme Al pecado Para que Deje De creerme La listo Ayúdame Jesús Hermanos El Señor Nos conoce Y no quiere Que suframos Por eso Te trajo Y me trajo A mí Esta tarde Bendito Dios Alabado O sea Dice Yo quiero Ser Señor Señor Amado Como El barro Como El barro En manos De Alvarero Toma Mi Vida Toma Mi Vida Y hazla Y hazla De nuevo Yo Quiero Ser Yo Quiero Ser Yo Quiero Ser Un vaso Nuevo Un vaso Nuevo Él es El pastor El pastor Eran Cien Ovejas Y un pastor De Un pastor Eran cien Ovejas Eran cien Ovejas Que a pastar Que a pastar Sacó Sucedió Sucedió Una Tarde Que al Contarlas Todas Le faltaba Una Le faltaba Una Y triste Y triste Lloro A ver Dice Las Noventa Y nueve Dejo En el Apriso Y por Las Montañas Y por Las Montañas A Buscarla A Buscarla Fue La Encontró Encontró Perdida Temblando Temblando Del Frío Curó Sus Heridas La Puso En sus Sombros Y Al Revolvió Las Noventa Y nueve Aquí Estoy Jesús Dejo En El Apriso He He Venido Por Ti Y Por Las Montañas A Buscarla A Buscarla Fue La Encontró Perdida Temblando Temblando Del Frío Puro Sus Heridas La Puso En sus hombros Si Jesús Señor Yo soy Esa Oveja Que anda Huyendo De Ti Quizá Esta Tarde Estás Aquí Por Compromiso Quizá Esta Tarde Estás Aquí No Por Voluntad Quizá Te Trajeron A La Fuerza Hermanos No No Importa Hay Momentos En Nuestra Vida En que Hay que Tomar Decisiones 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 Conversión De Cambio De Vida Pidámosle Perdón Al Señor Por Todas Esas Miserias Esos Pecados Por Por Todas Esas Faltas Por Todo Aquello Que No Hemos Hecho Bien Hermanos Ya Estamos Grandes Ya Entendemos Queremos Unirnos A Esas Familias Que Están En Sus Hogares Quizá En Su Dormitorio En Su Sala En Su Comedor En Su Cuarto El Perdón De Dios Es Para Todos A Él No Le Importa El Pasado Si No Lo Que Lo Dejes Hacer Perdóname Señor Perdóname Hermanos Algunos Ya Venimos De Pruebas Difíciles Y Ni Siquiera Así Somos Capaces De Arrepentirnos Y Hemos Vuelto A Los Mismos Pecados Señor Aquí Estoy Pidiendo Tu Perdón Tu Misericordia Con Uno De Nosotros Que Esta Tarde Se Arrepienta Ha Valido La Pena Ese Fuerzo En La Oveja Que El Señor Andaba Buscando Gracias Jesús Bendito Dios Alabado Sea El Señor Aquí Estoy Jesús La Historia Se Repite Dice Esa misma Historia Vuelve Vuelve A Repetirse Cada Nueva Cada Nueva Oveja Que Perdida Va Hermanos Es el Momento Sin Dios Sin Consuelo Es el Tiempo De Dios Sola Por El Mundo Sin Dios Sin Consuelo Sin Dios Sin Consuelo Y Sin Super Dice Las Noventa Y Nueve Las Noventa Y Nueve Soy Yo Jesús Llego En El Aprisco Soy Pecador Y Por Las Morallas A Buscar La Fue La Encontro Perdida Temblando Temblando De Frío Gloria a Dios Sus Heridas La Puso En Sus Hombros Y Al Red Invol Dios Señor Tú Eres El Rey Todopoderoso Exaltamos Tu Grandeza Coronamos Tu Hermosura Tu Divinidad Hermanos Quizá Nunca Lleguemos A Descubrir El Gran Regalo De Estar Delante De Dios El Gran Regalo Que Él Nos Hace El Gran Regalo De A Pesar De Nuestra Miseria El Señor Está Delante De Nosotros No Es Un Personaje Importante De La Historia No Es Alguien Que Tenga Millones De Seguidores En Las Redes Sociales Es Alguien Que Murió En La Cruz Por Usted Y Por Mí Gracias Jesús Bendito Y Alabado Seas Dios Dice Levantemos En Alabanza Levantemos Levantemos Nuestras Manos En Adoración Que Todo Lo Que Respire Alabe Alabe A Dios Alábalo Levanta Nuestra 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 Manos En Alabanza Levantemos Nuestras Manos En Adoración Que Todo Lo Que Respire Alabe Alabe A Dios Coronate Con Mi Cazón Coronate Con Mis Alabanza Coronate Con Mi Temor Coronate Con Mis Alabanza Señor Coronate Con Mi Nación Coronate Coronate Con Mis Alabanza Coronate Coronate Con Mi Amor Coronate Con Mis Alabanza Señor Coronate Sí Jesús Aquí Estoy Jesús Delante De Ti Tú Eres El Único Dios Tú Eres El Que Hiciste Todo Lo Que Existe Pero Sobre Todo Me Hiciste A Mí A Tu Imagen Y Semejanza Y Vio Dios Que Todo Lo Que Había Hecho Era Bueno Y Al Hombre Lo Bendijo Y Al Hombre Lo Bendijo Es decir Derramó Su Espíritu Sobre Él Señor Soy Criatura E Imagen Y Semejanza Tuya Tú Eres Señor El Modelo En base Al cual Fuimos Creados Gracias Jesús Por Estar Aquí Delante De Nosotros Gracias Señor Por Permitirnos Poder Hablarte Poder Expresarnos Poder Adorarte Y También Pedirte Suplicarte Clamarte Presentarte Nuestras Necesidades Que Tú Bien Ya Las Conoces Tú Ya Sabes Porque Estoy Aquí Tú Ya Sabes Cuál Es El Motivo Y Por Eso Me Has Traído Bendito Y Alabado Seas Jesús Santo Eres Dice Levantemos Levantemos Nuestras Manos En Alabanza Levantemos Levantemos Nuestras Manos En Adoración Que Todo Lo Que Respire Alabe Alabe A Dios Corrónate Con Mi Can Son Corrónate Con Mis Alabans Corrónate Con Mi Clamor Corrónate Con Mis Alabanzas Señor Corrónate Con Mis Alabanzas Corrónate Con Mis Alabanzas Señor Corrónate Con Mi Clamor Corrónate Corrónate Mis Alabanzas Señor Sí Jesús Corrónate Con Mi Can Señor Aunque Mis Palabras Sean Palabras Sencillas Tú Que Estás En Tu Casa Y En Tu Hogar Tú Que Estás Pasando Momentos Difíciles Quizá De Soledad De Tristeza De Miedo Señor Hoy También Tú Te Haces Presente Ahí En Es Hermano En Es Hermana En Esa Persona Que Está En El Hospital En Esa Persona Que Se Siente Triste Ha Perdido Un Ser Querido Quizá Perdido El Trabajo Señor Nadie Sabe Lo Que Tiene Hasta Que Lo Pierde Aquí Estamos Jesús Pidiéndote Que Nos Ayudes Señor Quiero Botar Mi Arrogancia Quiero Quiero Botar Mi Autosuficiencia Quiero Que Me Limpie De Eso De Mi Soberbia De Creer Que Siempre Tengo La Razón Equivocados Están Los Demás Yo No Señor Quita Mi Soberbia Mi Orgullo Señor Bota Mi Autosuficiencia Aquí Estoy Jesús Pidiéndote Con Humildad Porque No Merezco Estar Aquí Es Por Pura Misericordia De Dios Gracias Jesús Gracias Señor Te Bendigo Y Te Alabo Vamos A Declararlo Con Poder A Ver Todos Con Humildad Cantamos Levantemos Nuestras Manos En Alabanza Levantemos Nuestras Manos En Adoración Que Todo Lo Que Respire Alabe Alabe A Dios Corónate Con Mica Sur Corónate Con Mis Alabanza Corónate Con Mica Amor Corónate Con Mis Alabanza Son Señor Corónate Con Mis Amas Corónate Con Corónate Mis Alabanza Corónate Corónate Con Mis Amor Corónate Con Mis Alabanza Gloria a Dios Hermanos Aquí delante de Jesús Expresémosle Nuestra convicción de como A pesar de las pruebas Queremos seguir adelante Señor yo sigo aquí en tu camino Cuando el barco se va a hundir Los primeros que saltan son los miedosos Hermanos Hermanos Si yo les contara Si yo les contara hermano Cuanta gente ha saltado de la barca Quizá ante los demás Parezcan valientes Pero en el fondo han sido miedosos Ser valientes Permanecer hasta el final Quizá alguno de nosotros Estemos pasando Pruebas muy difíciles Quizá creyendo que no las podemos Superar Pero hoy Jesús No dice Que Él es nuestra fortaleza Nuestra ayuda Nuestro sostén Señor yo quiero Seguir aquí Señor yo quiero Seguir aquí Cuántas experiencias Hemos comenzado Muchos se fueron En su momento le dijeron Jesús ahí voy a estar Aunque todos te fallen Como Pedro Te seguiré donde quiera Que vayas Las zorras tienen madrigueras Las aves del cielo nido El Hijo del Hombre no tiene Donde reposar la cabeza Cuando no encontraron nada Se fueron Nos seguían a Jesús Seguían un sueldo Nos seguían a Jesús Hermanos Muchas cosas Me las llevaré Cuando me muera Dios es el único juez El que está por Jesús Ese llegará Hasta el final El que está Por el Señor Pero si estamos aquí Para que nos aplaudan Pero si estamos aquí Para que nos Levante Creo que nos Nos equivocamos El Hijo del Hombre No tiene Donde reposar Señor Quizá nos está Tocando Vivir una prueba Difícil Una enfermedad De un hijo El alcoholismo El alcoholismo De tu cónyuge Es duro Es duro De verdad Lo que se sufre Con un alcohólico En la casa Y algunos Lo saben Pero Dios No abandona Y Dios Da fuerza Porque el Señor Nos va a permitir Una prueba Que no podamos Llevar A veces Se nos hace Una llaga En el hombro A veces Nuestro hombro Ya está Lacerado Por el peso De esa cruz Pero el Señor Nos pone bálsamo Quizá Esa crisis En la cual Nos metimos Dios No nos metió En esa crisis Económica No Nosotros Solo Nos metimos Hermanos Esta tarde Jesús Nos da fuerza Para seguir Adelante Usted Hermanito Usted Hermanita Que ha sentido La tentación De abandonar A Jesús Porque Usted no Abandona Un grupo De hermanos No Abandona Una comunidad No Abandona A Jesús Si es Que estamos Por Él Cuántas Vecen Me han Escuchado Decir El que Por la Carne Entra Por la Carne Sale Cuántas Vecen El que Entró Por lo Material Por lo Material Se va A ir Pero si Entramos Por Jesús Él es Fiel Él nunca Nos va A defraudar Aún Aún En medio De las Crises Hermanos Algunos Quizá Nos toca Sufrir En silencio Pero eso No significa Que no Tengamos Problemas Algunos Quizá Seamos Poco Para Llorar Pero eso No significa Que no Estemos Pasando Momento Difícil A esa Hija Que le Fue Mal A ese Hijo Que no Logra Salir Que anda En camino De Violencia Esta Noche Jesús A pesar De la Enfermedad Aquí estoy A pesar De todo A pesar De la Crítica De la Calumnia A pesar De la Ofensa A pesar De la Hipocresía A pesar De que Hayan Hablado Mal De ti A pesar De que Te hayan Mordido La mano Que te Dio De comer Que dio De comer Sigamos Aquí hermanos No nos Cansemos De hacer El bien Allí En su Casa Ahí Donde Está Sigamos Adelante Muchas Veces Hay Gente Que no Sabe Que cuando Nos hace Sufrir Nos está Ayudando A ganar El cielo Mucha Gente No sabe Eso Que cuando Nos persigue Nos está Ayudando A ganar El cielo Oramos Señor Por los Enfermos Oramos Señor Por los Alcohólicos Oramos Señor Por los Farmacodependentes Por los Drogadictos Oramos Señor Por aquellos Que viven En la Promiscuidad Que no Logran Controlar Sus Instintos Oramos Señor Esta noche Yo sigo Aquí Jesús Si está Decidido Hermano Hermana Se lo vas A decir A Jesús Bendito Él Él No Falla Aunque La Prueba Sea Muy Difícil Sigo Yo sigo Aquí De pie No te Rindas Por su Amor Ese Cáncer Ese Tumor Más Más Pesada Yo sigo Aquí De pie Por su Amor Ay Si el amor Lo que impulsa Por amor A tu Nombre A su Nombre Dilo Y al levantar La custodia Tú Estás Ahí Rodeado Rodeado De ángeles Este lugar Se llena De alabanza Y al levantar Y al levantar La custodia Tú Estás Ahí Rodeado Rodeado De ángeles Este lugar Se llena De alabanza Y al levantar Y al levantar La custodia Tú Estás Ahí Rodeado Rodeado De ángeles Este lugar Se llena De alabanza Y al levantar Y al levantar La custodia Tú Estás Ahí Rodeado Rodeado De ángeles Sí Sí Jesús Sí Sí Señor Y de adoración Hermanos Todos Hemos sentido La tentación De abandonar La vida Cristiana En algún Momento Nos sentíamos Débiles Quizá hoy Te sientes Débil Ya no Puedes Más Ya no Puedes Más Con Esa Situación Que te Aqueja Pero hoy Te tengo Una buena Noticia Aquí Está Jesús Y Él No Va A Permitir Una Cruz Que No Pueda Llevar Él No Va A Permitir Una Carga Que sea Más Fuerte Que tu Espalda Además Él ha Dicho Vengan A mí Los que Estén Cansados Y Agobiados Yo Yo los Voy a Aliviar Por eso Estamos Aquí Entrégale Al Señor Entrégale Al Señor Lo que te Agobia Lo que te Preocupa Hermanos Hermanos Sigamos Adelante Hermanos Sigamos Perseverando Hermanos Sigamos Luchando Jamás Jesús Dijo Que la Vida Cristiana Sería Fácil Al Contrario El Que Quiera Ser Mi Discípulo Que Tome Su Cruz Y Que Me Siga Oramos Señor Por Esos Enfermos Oramos Señor Por aquel Que Está Allí En La Cama Postrado Imposibilitado Oramos Señor Por ese Hermano Esa Hermana Que Va a Ser Intervenido Quirúrgicamente Oramos Por aquel Que Está Siendo Sometido A Tratamientos De Diálisis De Terapia De Quimioterapia Señor Oramos Para que No Nos Rindamos Jesús No Se Bajó De La Cruz No Te Bajes También Si Eres Hijo De Dios Bájate De Ahí No Te Bajes Jesús No Se Bajó Pues Precisamente Porque Soy Hijo De Dios Aquí Me Quedo Vamos Hermanos Recibamos La Fuerza Tú Que Estás A Punto De 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 Dejar La Oración Tú Que Has Venido Por Primera Vez Y tú Quien Vienes Algo Tiempo De Estar Perseverando El Señor No Da Esa Fuerza Para Seguir Adelante Vamos Sigamos No 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 Rindamos Bendito Seas Aunque La Prueba Sea Más Difícil Señor Yo Sigo Aquí Te Pide Por Su Amor Aunque La Cruz Sea Más Más Pesada Sigo Sigo Yo Sigo Aquí De Pie Por Su Humor Y Es Por Amor Ánimo A Su Nom Y Al Levantar La Custodia Tú Estás Ahí No Te Rindas Rodeado De Ángeles Este Lugar Se Llena De Alabanza Y Al Levantar La Custodia Tú Estás Ahí Rodeado De Ángeles Este Lugar Se Llena De Alabanza Te Levanta La Custodia Tú Estás Ahí Rodeado De Ángeles Este Lugar Llena De Alabanza Y De Oración Hermanos Con la Fe Se Puede Salir Adelante Podemos Caminar Sobre El Agua Con la Fe En Jesús Por Eso Venimos Hermanos Nosotros No nos Sentimos Fuertes Nosotros Necesitamos De Jesús Para Ser Fuertes El Señor Nos Hace Fuertes El Señor Nos Ayuda A Mantenernos El Señor Nos Ayuda A Perseverar Gracias Jesús Porque Ahora Caminas En Medio De Este Pueblo Lo Bendices Lo Fortaleces Lo Animas Señor Cuanta Necesidad Tenemos De Ti Cada Quien Trae Una Intención Particular Preséntese La Jesús Hermanos A veces El Señor Pone En Nuestro Corazón Y En Nuestros Labios Palabras Pero Los Mensajes Del Señor Son Mucho Más Y El Señor Te Está Hablando A Ti A Tu Corazón Dios Conoce Tu Necesidad Dios Sabe De Ella Usted Que Nos Está Siguiendo Ahí En Su Hogar En Su Casa Usted Que Lleva Años De Estar Padeciendo Esa Enfermedad Usted Que No Se Puede Mover Usted Que Ya Perdió La Fe En Jesús Bendito Y Y Y Jesús Santo Eres Dios Hermanos Dice Que A Eres Que M Todo Un Red Y Tú Quieres Que Yo Lo Haga Con La Fe Y Creo Que Aunque La Gente Le Comente Que Eso No va a suceder yo sé que puedo al creer en tu palabra yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré agárrate de Jesús en esta noche yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré con tu fe yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de él sé que me hundiré sé que me hundiré y hoy pon tu mirada en Jesús quien esta noche quiere hacerte salir de esa prueba que estás viviendo ti que te sientes desanimado sin ganas de seguir quizá porque aquellos que dijeron amarte alguna vez te han fallado porque aquellos a quienes les diste tu confianza te han juzgado te han criticado han hablado mal de ti y ni siquiera lo merecías y hoy vienes aquí con el corazón destrozado quizá desconfiando de todos y hasta desconfiando de Jesús que es el amigo fiel hoy oramos contigo pedimos por ese corazón que se siente abandonado solo que siente que nadie le entiende que nadie le comprende a ti que luchas contra ti mismo porque padeces de depresión de ansiedad sientes que nadie te entiende sientes que todos están en contra de ti y te alejas y sientes que tu vida no vale nada hoy aquí está el Dios que te dice que vale la pena seguir adelante el que te dice que vale la pena luchar porque vale su sangre la sangre de Jesús nadie nadie va a estar dispuesto a dar la vida por ti nadie más que solo el que hoy está caminando en medio de nosotros nadie más que Jesús vivo que no le bastó entregar su vida por ti y por mí en esa cruz sino que todavía resucitó para darnos la salvación Él conoce cómo has venido en esta noche Él quizá Él sabe cómo has venido cómo te sientes quizá sin ganas de estar aquí quizá te sientes obligado pero hoy Él te tiende su mano y te dice ánimo levántate tú puedes porque Él nos hace caminar con la fe sobre toda dificultad sobre toda adversidad sobre toda enfermedad pero no permitas que la duda en esa noche llegue a ti aférrate a las promesas de Jesús sacramentado a las promesas de Él porque Él sí cumple y camina con tu fe y dilo caminaste sobre el agua caminaste todo un rey y tú quieres y tú quieres que yo lo haga con la fe no importa lo que digan los demás y aunque la gente me comente que eso no va a suceder de tu lado está Dios yo sé que puedo yo sé que puedo al creer en tu palabra yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré levanta tu mirada Jesús yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré mujer ya no llores yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré camina con la fe yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré no te vas a hundir con un día yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré levanta tu mirada de Jesús yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe sin Jesús pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré sé que me hundiré quizá ya llevas mucho tiempo viviendo en ese pecado y en esa noche quizá has bajado tu mirada de Jesús porque te sientes indigno porque te sientes sucio pero hoy el Señor no te juzga el Señor no te condena por el contrario Él te tiende su mano para que salgas de ahí es hora de regresar a casa como ese hijo pródigo Jesús sucio hoy Jesús te pido tu misericordia sácame Jesús de este pecado que por muchos años he venido arrastrando de esas actitudes Señor que lo único que hacen son alejarme de Ti que lo único que hacen Señor son destruir quitarme la paz a Ti que quizá tu pecado tu actitud ha destruido tu familia hoy es la noche en que te levantes hoy es la noche en que reconozcas que no vale la pena perder tu familia por un desliz que no vale la pena perder aquellos a quien amas por un momento de placer hoy aquí está el que da la felicidad plena el único que te va a llenar el corazón el único que va a ser capaz de transformar y de cambiar tu familia hoy es el momento de salir de ahí de ese pecado aférrate a las manos de Jesús y si tú crees que te vas a hundir y si tú crees que no vas a poder pues hoy no son tus fuerzas son las fuerzas de Jesús las que te llevan las que te tienen la mano para salir de ahí aférrate a Él aférrate en esta noche Jesús sacramentado todos nos pueden abandonar todos nos pueden dejar pero Jesús hoy está aquí pon esa intención en los pies de Jesús pon esa enfermedad a ti madre que pides por tu hijo que esté en esa cama a causa de un accidente hoy Jesús pone su mano sanadora sobre Él pero confía créelo a usted que clama a Jesús por una enfermedad usted que quizá le han detectado cáncer diabetes usted que pasa por diálisis hoy clamamos con usted crea que por fe en esa noche va a salir victorioso y caminemos con Jesús sobre las aguas caminaste sobre el agua caminaste caminaste todo y hoy no es Pedro hoy es usted y tú quieres que yo lo haga con la fe no dejes que el enemigo te robe la paz que la gente me comente que eso no que eso no va a suceder créele a Jesús yo sé que puedo al creer en tu palabra Él cumple sus promesas yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré levanta tu mirada Jesús yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré no te vas a hundir confía yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré hoy Jesús está sanando liberando yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré en la fe puesta en Jesús yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré todo lo puede Cristo que me fortalece yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar con fe pero si quito mi mirada de Él sé que me hundiré yo sé que puedo caminar sobre el agua yo sé que puedo caminar por fe pero si quito mi mirada de Él gloria a Ti Jesús sé que me hundiré sé que me hundiré médico de médicos tú que sabes y conoces por lo que estoy pasando me han desahuciado Jesús me han dicho que esta enfermedad que tengo ya no tiene cura pero hoy tú médico mi médico el que tiene la última palabra porque mi fe Jesús está puesta en ti no en los hombres porque mi confianza está puesta en ti y aunque muchos digan que no Jesús y aunque me hayan dicho que no me voy a levantar hoy yo proclamo Señor para Tu honra y Tu gloria y si es Tu voluntad yo voy a sanar de ese cáncer yo voy a sanar de esa diabetes mi matrimonio se va a restaurar oramos contigo que quizá los médicos te han dicho que no vas a poder concebir Jesús tiene la última palabra solo es cuestión de que en esta noche pongas el agua para que Él la convierta en vino ten fe mujer a ti que clamas por un hijo hoy es la noche de Tu milagro hoy es la noche en que clames y pidas pero no pidas dudando pide confiando que hermoso que hermoso es que aún en medio del dolor que aún en medio de las lágrimas que aún que nos digan que no alabemos y bendigamos el nombre de Jesús porque confiamos en que Él va a conceder lo que hemos venido a pedir en esta noche porque confiamos que en su tiempo Él va a conceder eso que anhelamos ustedes que piden por un familiar a ti que está siguiendo la transmisión quizá en la cama de un hospital a ti que quizá está siguiendo la transmisión y un familiar tuyo está en el hospital y no sabes de Él ten la fe que Jesús tiene todo bajo control pero no dejes que la duda no dejes que el miedo llegue en esta noche a ti confía en Jesús Él está ahí Él está ahí con ese enfermo Él está contigo contigo mujer que quizá estás pasando por una infidelidad y sientes que ya no vale la pena seguir por ustedes papás que claman por sus hijos por sus hijos perdidos quizá en el alcoholismo en la drogadicción por esos hijos que han tomado caminos de perdición Jesús puede hacer la obra pero pidamos confiando pidamos viéndonos ya con ese milagro realizado en nuestra vida no dudemos porque Jesús Él puede hacer hasta lo imposible y pidamosle adiós en este en esta noche vengo a pedirte que me sanes que me sanes el corazón transformame Jesús que me transformes lo que tengo en mi interior tú sabes que sufro en silencio ni nadie me conoce como tú tú conoces mi corazón a quien iré Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna y una vez más vengo a pedirte vengo a pedirte que me sanes que me sanes el corazón que me transformes muchas veces los procesos de Jesús duele lo que tengo en mi interior nada ni nadie pero son necesarios como tú a quien vamos a ir Señor si no es a ti a quien iré Señor si solo tú eres palabras de vida eterna y déjate en las manos del médico eres mi médico eres mi médico quiero que sanes mi corazón eres mi buen doctor eres mi buen doctor quiero que cambies mi vida hoy a quien iré mi Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor si solo tú me conoces bien eres mi médico eres mi médico quiero que sanes mi corazón eres mi buen doctor eres mi buen doctor quiero que cambies mi vida hoy alza tus manos a Jesús en el Señor y Señor si solo tú si solo tú tienes palabras de vida deja que el hombre eterno eterno Señor si solo tú me conoces esperanza eres mi médico eres mi médico eres mi médico quiero que sanes mi corazón has tomado la mejor decisión eres mi buen doctor eres para mí quiero que cambies mi vida hoy a quien iré a quien iré mi Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor si solo tú me conoces bien eres mi médico quiero que sanes mi corazón eres mi buen doctor eres mi buen doctor quiero que cambies mi vida hoy a quien iré mi Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor si solo tú me conoces bien eres mi médico eres mi médico quiero que sanes mi corazón eres mi buen doctor eres mi buen doctor quiero que cambies mi vida hoy a quien iré a quien iré Señor si solo tú tienes palabras de vida en que levanta y resta eterna Señor si solo tú me conoces bien eres mi médico eres mi médico quiero que sanes mi corazón eres mi buen doctor eres mi buen doctor pero que cambies mi vida hoy a quien iré mi Señor si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor si solo tú me conoces bien eres mi médico eres mi médico quiero que sanes mi corazón eres mi buen doctor eres mi buen doctor quiero que cambies mi vida hoy a quien iré mi Señor si solo tú tienes palabras de vida esa vida que te hará Señor si solo tú me conoces bien eres mi médico gloria a Dios gloria a Dios por si el corazón Gracias por ver el video.